el ejercicio número 24 es un arpegio sobre el armónico de la menor en esta forma lo voy a hacer primero rápido como va y después lo haré un poquito más despacio mostrando las diferentes posiciones y 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 comienza así fíjense la primera posición cada posición lleva cuatro arpegios es un compás completo los cuatro arpegios fíjense que comienza un poquito fuerte y va poniéndose un poquito más piano eso es muy importante para darle la entonación corriente a la fraseo musical fíjense y 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 dejando esos tres dedos ahí mismo pues del fa pasamos este dedo aquí volvemos a la posición del la ahora el la completo dejamos este dedo ahí y y y y y y y en mi dos dos movimientos quitamos el dedo y vuelve al principio y 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